¡Suscríbete al canal! ¡Gol! ¡Gol! De la gloria, de la gloria, de la gloria Lo que ha costado esa pelota En un flipper, en un pinball increíble Que era de Braida, que era de Apolaza, que aparecía Ríos En definitiva El que termina Empujando la pelota Es Mateo Bajamich Para darle ese grito eterno a la gloria Y sobre el final del primer tiempo Encontrar Algo Braida El pelotazo largo de Braida Bueno, quite de Antonini Después le entregó mal Venía Braida Está el empate ¡Gol! Bajamich ¡Gol! 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 Mirá Salvo algunas cosas que dibujen Con... Endrisis llegando ¡El zurdo! ¡Gol! 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 ¡Franchino! ¡Vá Franchino! ¡La pide Sarkantonio! ¡Va para él! ¡Le queda otra vez a Franchino! ¡Mete Quinto! ¡Franchino! Juega para Bajamich Está el empate ¡Bajamich! ¡Gol! ¡Ah! ¡Mirá vos cómo se durmieron! ¡Bajamich señores! ¡Viene Arce! Por dentro esperarse, al área de pastilla de Rivia Quiere a Maga, Endrisi, Bajamich Aparece Montaco, está y está, y está, y está ¡Tapú, Velasco! A ver, Flores que va, la quiere Bajamich Instituto, Garro para adentro, Bajamich La quiere prolijar hacia Arce Y la gana Arce, y va Arce, y va Arce Buen toque para Bajamich Travesaño, travesaño Lo corre Álvarez, Arce, habilitado Bajamich Por el medio, se mueve a Pablaza, viene el centro Así que la juega Tres contra seis, tocando Bajamich Semetrinaria Bajamich Pino, la entrega Pino, este es Bajamich La pide otra vez Pino, el centro de Bajamich Y Arce De todas maneras, no somos los técnicos Ha perdido de Sianzio, se viene Bajamich Vejeti, la tocó al medio para Bajamich Salvo de beber el sexto Espera por adentro Mateo Bajamich La pelota viene para Indrizzi El centro del chavo, Bajamich Zurda y al arco Centro, atrás, ahí está ¡Gol! ¡Mateo! Allí va el cuatro La pondrá en cancha Aguirre Lo busca a Bajamich Manda el centro para Bajamich Vejeti, de cabeza ¡Pegó en el palo! Bajamich Bajamich Lo soportó Ferrer Atención, lo va a enfrentar Ahora Galucci ¡Va a ganar! ¡Ahí baja el Stroll! ¡Bol! ¡Vegeti! Dudas Se viene Vejeti Va jugando para Bajamich Bajamich ¡Vegeti! ¡Taborda! Se viene Bajamich Atención ¡Bajamich! Arriba Vejeti Gana bien Rue el golpe de cabeza A la pelota Le queda Bajamich En cara Bajamich Se manda Bajamich Tiene el gol Bajamich ¡A la arco! ¡Tapó! Atención que es peligrosa Le queda para Vejeti Le abre Vejeti Jugando para Bajamich Así la va a buscar Bajamich Espera Vejeti adentro Bajamich en centro Bien largo Le quedó para Braida Braida que la tiene La domina Responde Gallardo Sigue el 7 Gana Bajamich Para el instituto Cuida la pelota Trata de salir Muy bien lo hizo Allí va Viene Pino para auxiliar También parte Bajamich Para buscarla Bajamich Que le quiere pegar Bajamich Que prueba Gran respuesta Los dos tanques Arriba Instituto Con un esquema 4-3-1-2 Buen pase filtrado Para que venga Se va a no abierto Para Flores Va a presionar Olivares Adentro pide Arce Adentro pide Es pedadito Tigarrivia Más abierto Está Braida Allí va Braida Arce Dejame la mil Le dijo Tigarrivia La mete adentro Para Bajamich Gira Casi que lo voltean Engancha de vuelta Le da fin Extraña Tater En su último partido Hubo un bajón En el plantel De la T A partir de De que se fue Digamos El patrón Que tenía No podía Luján Allí se viene Con la pelota Rápidamente Para la contra El futbolista Bajamich Falta de Luján Falta de Luján Tiro libre Para Instituto No fue bueno Va Moreno Como puede La termina sacando La recora Bajamich Va a meter el centro Va al centro Atención con esta Va La pelota Que se termina Japando Que se termina